Soneto número 13 del generador de sonetos de Miguel de Asén Variación del soneto número 13 Brisa del sentimiento Como pozo de olvido el pensamiento Donde la esperanza es fulgor chispeante Cuando el ser es perdido navegante Tras de seguir sus huellas un momento Vivir como en crucijada constante Soñar a veces solo es tormento Fundiendo en verso la pena que siento Queriendo ser de la muerte amante Un destello queda en la mirada Como del alma alado corcel Vuelve la sonrisa antes olvidada Como de ilusión